Muy agradable, como es un festejo de cumpleaños, pero este dentro de las condiciones permitidas, con todos los protocolos establecidos, porque se llevó a cabo en el hogar San Lucas y nada menos que 100 años cumplió María Donata Manchino. María compartió con sus compañeros y el personal de la Residencia para Adultos Mayores San Lucas de Cerodino este privilegio, llegar al siglo de vida. Es una NIC, nacida y criada en Cerodino. Nació un 7 de junio de 1920, vivió con sus padres y sus hermanos, según comentan a través de las redes precisamente del hogar San Lucas, en donde subieron fotos para hacerle el homenaje, cuando sus padres fallecen, ella se quedó sola en su casa. Y bueno, a medida que fue creciendo, fueron pasando los años, en noviembre del año 2009, ingresó allí a la residencia. Es tranquila su estadía, muy religiosa, ella ora permanentemente, y su pedido es que todos los días sean soleados. Así lo expresan entonces a través de las redes para festejar y celebrar la vida. Nada más y nada menos que 100 años que cumplió María en el día de ayer. Este material fotográfico es de las redes, precisamente del Facebook, del hogar San Lucas de Cerodino, en donde se puede ver cómo los festejaron ayer, cómo lo disfrutó. Mira, le armaron allí toda la mesa temática para celebrar la vida, para celebrar estos 100 años de María Donata Manchino. El abrazo grande y muy feliz cumpleaños para María.